Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás? Muy contento de estar, como dice el dicho. Diez años contigo, familia bonita del dicho. Yo soy Pepe Valdivieso y aquí, junto a Carlos Bonavides. Muy emocionado. Diez años. Diez años. Qué barbaridad. Parece que pasó ayer. Parece que pasó ayer, pero no. Ya diez años. Qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pues fíjate, diez años de éxito, de programas con un éxito fantástico. Yo los felicito a todo el equipo, a los productores, a todos los actores que hemos pasado por este programa. Que nos da trabajo y nos da un ejemplo de la problemática de la sociedad. De cómo están muchos problemas y de que los problemas tienen solución, ¿verdad? Entonces es muy bueno, como dice el dicho. Exactamente. Viva como dice el dicho. Exactamente. Y hablando de estos diez años, quiero saber cuál ha sido tu personaje favorito de estos diez años. ¿Qué has hecho tú? El que estoy haciendo ahorita. Ah, sí. A ver, cuéntanos. Este, es un tamalero, es un tamalero que sufre un accidente y el problema es el cobro de piso de los, este, pues de los, de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, este, este, es un problema que se ha agravado mucho en la sociedad y es un problema que toda la sociedad esperamos que haya una pronta solución para este problema. Porque vemos que el consciente general, el consciente, el consciente, el consciente general, siente verdaderamente que los derechos humanos están equivocados. Y, por otro lado, cuando tú vas a hacer una demanda, es un trámite burocrático terrible, porque tiene que... Si no agarras al delincuente en fragancia, entonces es muy difícil. Entonces, este, hay pruebas, hay testigos, hay situaciones, hay golpes, hay todo lo que haya, pero si no los agarran en fragancia, entonces, anda, vete. Entonces, yo creo que, pues, eso está muy mal y que la sociedad ya espera una solución al drama de la guerra que estamos viviendo. Al drama de la guerra que estamos viviendo, que es, nadie puede negar que esto es una guerra con 350 mil muertos y con las estafas de cobro de piso por todos lados. Entonces, es un programa muy importante que denuncia un problema que sufrimos toda la delincuencia, digo, que sufrimos todos los ciudadanos. Los ciudadanos y, este, y yo creo que ya debe de haber una solución y creo que, mira, yo, yo, este, estoy con el presidente, pero creo que ha llegado el momento en que, pues, ya no debe de haber abrazos. Si no balazos, debe de haber una, una forma de terminar con esto, terminar con esto que nos está llevando verdaderamente a un fracaso general y a el subconsciente de la, de la sociedad que verdaderamente estamos, este, pues, angustiados. Exactamente, familia bonita del dicho, sin duda alguna es una situación, una problemática, pues, complicada, porque como bien lo dices, de repente son muchas trabas que tenemos para denunciar, pero siempre hay que saber que denunciar es lo correcto, es poner nuestro granito de arena para que se acabe este problema y, sobre todo, hacerlo sin miedo. Bueno, pues, parecería que es lo correcto, pero el pueblo va a quejarse y la burocracia y, este, donde vas a quejarte, verdaderamente hay una indiferencia y una, una opacidad terrible. Entonces, este, ya no sabemos qué pasa y ahora con esta nueva ley que quieren poner de los impuestos y con todas las, este, notoriedades de las leyes que parece que estarían en contra de la sociedad, que parece que estarían en contra de todos nosotros. Entonces, este, nosotros, yo, en lo particular, sigo apoyando a nuestro señor presidente, pero creo que, en lo particular, se debe de cambiar la, la, el, el plan, el plan para abatir a la delincuencia. Esto que acaba de pasar con la familia LeBarón, no, no tiene parámetro. Yo sé que esto va a pasar dentro de un mes, que, a lo mejor, dentro de un mes ya se nos olvidó, porque ya la delincuencia y los actos delictivos ya son tan cotidianos que pasa una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa y se olvida. Y, este, yo creo que, en ese sentido, el programa, como dice el dicho, cumple con una función social muy importante y con una denuncia muy importante y que ayuda mucho a la gente y a la sociedad. Por eso, el mérito fundamental de, como dice el dicho, es exponer las problemáticas y, este, y que en las entrevistas no se digan, ay, pues, me siento muy bien, ay, pues, tengo mucho trabajo, ay, pues, este, ¿quién sabe qué? No, 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 yo creo que los actores, los actores debemos de, de ser y participar, este, en la conciencia del pueblo. Bueno, participar y, este, poner nuestra voz, porque ahora, con eso de los impuestos, yo no sé cómo vaya a estar, pero eso de que al que no pague impuestos lo van a declarar, este, como delincuencia organizada, pues, me parece absurdo, ¿verdad? Y también me parece absurdo que los diputados hagan estos, este, estas, ¿cómo se llama? Estas broncas, estas, en vez de demostrar su, su inteligencia política, su educación al pueblo, su respeto al pueblo, que lleguen a estos extremos de, verdaderamente, ya parece ahí, este, arena de, de, de lucha libre. Entonces, este, que se vea que, 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 que trabajen en beneficio del pueblo, que se vea que trabajen en beneficio del pueblo. De la cultura, pues, trabaja, creo que trabaja más, este, como dice el dicho, que de la cultura, porque ya ves en el Festival Cervantino, pura cuestión elitista, pura cuestión elitista. Ellos, este, no consideran a la risa popular como parte de la cultura y eso es un error. A ver, cuando presentan, vamos a decir a los que sobrevivimos, Luis de Alba, Sayas, Inclán y yo, en un espectáculo de risa en el, en el Festival Cervantino, ¡ay, no, 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 no! Porque esto es pura cultura, nosotros es pura cultura. Entonces, el presidente dijo que, 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 que los fifís y, 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 y el, el Festival Cervantino es para fifís. Exactamente, sin duda alguna es una, pues, una problemática que se está viviendo en este país, que se tiene que cambiar y, como dice este dicho, más hace una hormiga andando. Es muy fácil decir que se tiene que cambiar, todo el mundo dice que se tiene que cambiar, pero nadie hace nada, pero nadie hace nada, nadie. En este programa, como dices tú, más vale una hormiga que trabaje que un gigante que no haga nada, pero, pues, si toda la sociedad se organiza y, este, las protestas no llevan a nada, las protestas nada más sirven para que grupos, este, manejados por otros intereses hagan destrozos, ya las, ya las protestas ya no funcionan, lo que funciona es, este, mi bicicleta porque no tengo carro. Exacto, poner de nuestro granito de arena en las cosas que podamos hacer bien para la sociedad, ser mejores ciudadanos, ¿no? Pues ese es otro problema, el granito de arena y ser buenos ciudadanos, no, ya se necesita, ya se necesita, ya se necesita que las autoridades y que la, que, 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 que el, este, el poder se ejerza. Y que los ciudadanos exijamos justicia, ¿no? Como agarran a los soldados, los amarran y casi los mean y les quitan las armas, pues entonces, pues digo yo, yo nomás digo, ¿no? Yo no critico, yo nomás digo. Expone, expone. Yo no critico de mí, que soy un simple ciudadano, que necesito trabajo, necesito trabajo. Y ustedes me llaman cada Corpos y San Juan. Ay, pero te queremos mucho y lo sabes y te agradecemos mucho. Sí, por si me quisieran mucho, por lo menos un mes al mes me llamaran, pero ni, ni más. Ya escucharon productores, ¿eh? Más veces, más veces. Me llaman ahí de, de como perdido el asunto. No, por favor, no, por favor, no. Luego, Holanda, que ya no dan adelantos. Hazme el favor, que ya no dan adelantos. ¿Qué, qué, 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 qué? Si el 90% de los actores vivimos al día, vivimos al día y salen con la jalada de que ya no dan adelantos. Por favor, no granito, hay que portarnos bien, ya nos vamos a portar bien y hay que operar. Mira, mira la indiferencia. Todo el mundo a lo suyo. Y el problema es que cada vez se agrava más. Ese es el problema. Exactamente. Entonces, creo que es momento... Ya agarré tu, este, tu entrevista como denuncia. No pasa nada. Es lo que tú quieras que sea. Ya sé que no la van a pasar completa, que le van a hacer una edición y va a salir una cosita de nada. Ya sé. Pero pues de todas maneras uno trata de decir la problemática que existe. La problemática que existe con los actores es muy fuerte. Es muy fuerte. No es posible que, por ejemplo, un actor esté en cuatro o cinco programas y que haya tantos actores desempleados. No es posible que un actor esté aquí, allá, allá, allá y tantos actores que estamos... Yo porque más o menos me defiendo con mi show y eso, pero considérenos como cuates. Entonces, nosotros que tenemos la camiseta puesta de la empresa, puesta de verdad, yo ya tengo cincuenta años en la empresa. ¿Una vida completamente? Pues una vida completamente, pero pues parece que no es vida. Ya esto, oiga joven, ya parece que no es vida. ¿Qué es la situación? ¿Qué pasa, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Te queremos mucho y familia bonita del dicho, no se pueden perder este capítulo. Y recuerden que en, como dice el dicho, celebramos diez años gracias a ti. Ah, no, gracias a ti, claro. El actor no es actor, sino es por el público. Exactamente. El público es el que nos hace. Y por eso hay actores que se sienten la última Coca-Cola del desierto. Hay actores que, oye, ¿cómo es posible que un actor le pegue a un señor que está ahí viendo la grabación? Y hay actores que les pides un autógrafo y una foto y parece que les pides las nalgas. No, por favor. Humildad, todos para el público. No, la ética laboral del actor es el servicio al público porque el servicio, el público es el que nos hace. Digo yo, ¿no? Hay que tener respeto por el público. Como este programa tiene respeto por el público, mostrando la problemática de la sociedad. Exactamente. Muchas gracias, Carlitos.